Las chimeneas no son únicamente elementos funcionales en nuestro salón, sino también muy decorativos, perfectos para agregar otros elementos como espejos o cuadros. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulrika Benedict, bienvenidos al canal Nuestro Viaje por el Mundo del Terrorismo. Hoy nos iba a un lugar llamado Salones con Chimenea, porque las chimeneas son elementos funcionales para darnos calor en invierno, pero también muy decorativos, como por ejemplo decorándolo con espejos o colgar un cuadro encima o encima de la encimera unos retratos personales, por ejemplo opciones, hay muchas y hoy os las quiero presentar las posibilidades que tienen estos fabulosos elementos funcionales y decorativos. Y os puedo decir que en mi propia casa también tengo una chimenea en el salón y es muy agradable el calor que da en invierno. Así que no os hago esperar más, si os gustan mis vídeos no olvidaros de suscribiros al canal, tocar la campanilla y si hay dudas estoy en las redes sociales, entramos ya a ver si estos salones tan espectaculares con chimeneas nos inspiran un poco para no únicamente coger un poco de calor, sino también para ver las oportunidades para decorar el salón, nos dan gracias por estar ahí. Cuando hablamos de chimeneas en el salón nuevamente nos hacemos una idea de chimeneas muy clásicas, de mármol por ejemplo, decorados con espejos dorados, con muchas molduras en el salón, con tonos pastel, y lo vemos aquí las chimeneas clásicas, nunca van a pasar de moda, de mármol blanco sobre todo o gris, pero también las hay de mármol negro. ¿Qué os parecen estos elementos tan versátiles y tan perfectos como coger protagonismo y ser el centro decorativo y funcional del salón? Pero la chimenea no únicamente es el centro del salón, también hay que tener en cuenta que los demás elementos funcionales como los sofás necesitan su merecido lugar y lo vemos en distintos colores. A mí personalmente me gustan tonos para la tapicería del sofá en el salón, más bien suaves tipo fucsia, rosa palo, gris perla, pero hay muchas distintas opciones y lo vemos aquí, pero la chimenea no pierde su merecido protagonismo, ni mucho menos. Y después de haber visto las chimeneas clásicas, vamos a pasar a chimeneas más modernas. Y hablando del diseño moderno, aquí os dejo un link para las cocinas modernas, líneas rectas igual que los comedores, los hay clásicos y los hay modernos. Y aquí os dejo un vídeo para comedores más bien modernos, para inspiraros, porque los salones modernos o cualquier estancia moderna en la casa, tiene sobre todo muy poco estampado, tonos lisos y líneas muy rectas, y muebles de manera sin tener, casi son lugares casi invisibles, muy discretos, que no percibimos casi ningún objeto decorativo, espacios muy subrios y tal cual las chimeneas con líneas muy rectas, incorporadas en la pared en muchas ocasiones. Y como podéis comprobar, las chimeneas modernas en los salones modernos, son elementos con muy poca decoración, líneas muy rectas, salen casi desapercibidos, y lo mismo vemos en la tapicería, tonos muy lisos con muchísimo gris o marrón, lo hemos visto en los baños, aquí os dejo un link, baños modernos, también colores muy lisos, nada de papel pintado, espacios muy discretos, y lo mismo en el salón, en la cocina, siempre líneas muy rectas, muy pocos objetos decorativos y tonos tipo gris, gris perla, negro, marrón, chocolate. Nada llamativo. ¿Qué os han parecido estas chimeneas en salones de distintos estilos, más bien clásicos o más bien modernos? Porque el salón es el centro de nuestra casa, y hay una tendencia que hemos visto en los últimos años, que vuelven las chimeneas, y hablando de tendencias, aquí os dejo un vídeo para tendencias en las casas actuales. Espero que os guste, y si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de suscribiros al canal, y cualquier duda estoy en las redes sociales. Seguimos viajando por el mundo, redecorándolo casa por casa. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo, porque nos queda por redecorar muchos espacios. Gracias por estar ahí.